El primer punto importantísimo es la ubicación de los actores en la región. O sea, quiénes estamos, qué hacemos y qué queremos. Si consideramos la concepción del clúster, hablábamos de la triple hélice de la industria, o sea, quiénes están generando el trabajo, los empresarios, el sector académico que generan el talento humano y por otro lado el gobierno. Esos son los tres principales actores que son la condición para que arranque este clúster. Los empresarios normalmente son los que incentivan o motivan el que se cree este arranque. No depende del gobierno. Tiene que ser definitivamente una iniciativa manejada por empresarios. Y veo un panorama muy, muy halagueño, muy prometedor como país, al grado de tener una visión de desarrollar todo un sector económico potencialmente fuerte a nivel global. Hay una capacidad de los jóvenes, una capacidad emprendedora y creativa muy fuerte de las siguientes generaciones en donde realmente no tenemos límite. Competimos a nivel cualquier país, o sea, cualquier joven mexicano tiene toda la capacidad de competir con cualquiera del mundo. Hemos buscado la forma en que se nos vea a nivel mundial, no como el software barato de que masivamente queremos competir con la India, sino un software ya de calidad, un software ingenieril, un software de alta tecnología que sea bien pagado y que además tenemos la capacidad para hacer. Yo creo que más que potencial ya es la realidad. O sea, Sinaloa tiene una fortaleza impresionante. Está habiendo todos los sectores de oportunidad que tienen. También si hablamos de la pesca, la logística, biotecnología, en fin, son potencialmente susceptibles a mejorar sustancialmente con las TICs. Entonces, el potencial para las empresas y emprendedores de TICs es totalmente infinito. O sea, el enfocarse, comentábamos ahorita, en la búsqueda de una vocación, una vocación, Estado, que apuntale los potenciales ya naturales de crecimiento económico, en consecuencia van a tener un crecimiento en las tecnologías de información impresionante. Sumados al esfuerzo nacional, va a ser de mucho mayor beneficio. Yo considero uno de ellos es precisamente la apertura de los empresarios. O sea, romper el paradigma yo solito y no comparto con nadie. No quiero dar a conocer mi proyecto porque me lo van a robar. Este tipo de cosas, si vemos más allá, en automático tendremos beneficios. Y el principal reto es precisamente romper ese paradigma. Otro reto importante es, en alguna ocasión le decía a algún directivo allá en México, es que el ingeniero Vuitton sí tiene tiempo, le sobra tiempo para dedicarle a los clusters. Digo, bueno, yo soy empresario y tengo que estar viendo mi empresa, que funcione mi empresa, pero en este caso México necesita de nuestro tiempo adicional. México no se da con nuestro tiempo para nosotros mismos. Nosotros debemos darle un extra de nuestro tiempo para que el país tenga esos beneficios y las nuevas generaciones tengan esas nuevas oportunidades.